Si este programa triunfa es porque me he desnudado. No, no me voy a desnudar. Si este programa triunfa es porque he tirado dados. Que es la expresión más segura. Si este programa triunfa es porque te he pegado una hostia. No, ni siquiera le he pegado una hostia a la mano. A la cara, ahora sí. Si este... y se va a cargar la pantalla. Ah, putos euros, vale. Si este programa triunfa es porque he movido manos. Manos en jazz. Tarara, 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 tararara. No, porque no me tararara. Ah, latín. Si este programa triunfa es porque... Mariposa. Si este programa triunfa es porque... Si este programa triunfa es porque me beneficio a la mujer. El dueño de YouTube. Ay, lo pienso. Prefiero no pensar. Si este programa triunfa es porque yo molo mucho. Si este programa triunfa es porque ahora mismo estoy viendo florecitas. Y no a mí mismo. Porque si me veo a mí mismo ya... Si este programa triunfa es porque se lo juega. Si este... ¿Todavía vamos a ver ahí? Si este programa triunfa es porque... No lo sé. Si este programa triunfa... Oye. Si hacemos... Mira. Si hacemos un capítulo entero, entero, de mí diciendo... Si este programa triunfa es porque... Si este programa triunfa es porque... Debe se achan. Unadel экútbol. ¿Se alabora o que cambia? Lo que cambia en un lado dr big. Chao. 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 Gracias.